Animo raza, vamos a empezar este pasillito de 10 pies Nos trajeron de 54, hojas de 54 y de 48 Pura de 54, chequenle 48, de eso son 54 Los metalitos se ven que están bien derechos Mira Pues vamos a chingarlos para ahora, mi raza, a ver si los chingamos para hoy los cielos Tendremos que dejar algo de semilla Vamos a dejar algo de semilla porque está cabrón Vamos a hacer la cruz mi raza Vamos a empezar Vamos a empezar de acá, chequenle el pasillito Mira Aquí vamos a empezar mi raza chingona A ver que tal Aquí hay la otra pila Está ahí, está ahí Quiero me arrepentir No, 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 no No, 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 no Me arrepentir y 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 Ok. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está.